Hay alguien que cuidar con tu persona Yo sé que no los ves Y observan día y noche Cara de Madrid Si Dios sueña Esa energía que hay en ti Cara de Madrid Charlar hoy Es extraño Vivir sin vivir También Disfruta la vida Con él Venir sin gritar Reír también Vivir muy bien Con él Club Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.